Arriba todo el mundo, los invitamos a viajar en el tiempo Nos vamos a la década del ochenta, arriba samba Para estar en el luz con todo, there's a fire with the air in my soul I'm not looking at the ring, I just want to look at the ring Mamma mia, here I come again, my, my, how can I resist you? Mamma mia, let's go again, my, my, oh, oh, my submission Esto es Samba, total There, there was nothing but a slow, flowing dream That you hear, seems to hide deep inside Arriba Samba What a feeling, you're believing Y there, there's nothing but a lot of people That you're believing That you're believing Arriba todo el mundo A viajar en el tiempo con las décadas de Samba Tomar, samba, su deporte atrapará, porque samba, en tu fiesta entrará, porque samba, te contaminará, suéltate, planta y baila, samba, no podrás evitar lo que samba, te quiere regalar, porque samba, es una necesidad para disfrutar en carnaval. Aquí es los años felices, la ganadora llega a samba, total, la música es una samba, total, ya nos conoce, estamos aquí y nos vamos a divertir. ¡Hey! ¡Arriba, arriba! ¡Hey! ¡Tú dices! ¡Hey! ¡Tú el mundo! ¡Hey! ¡Arriba, arriba! ¡Hey! ¡Arriba, samba! ¡Gloria! ¡Faltas en el aire! ¡Falta tu presencia! ¡Cálida, inocencia! ¡Faltas en mi boca! ¡Que sin querer te nombra! ¡Que escribiré mi historia! ¡Con la palabra gloria! ¡Gloria! ¡Cálida, inocencia! ¡Que sama la palabra gloria! ¡Samba, arriba, samba, samba! ¡A voltas en mi boca! ¡Cálida, inocencia! ¡Mor Italia, en clima! ¡Vaya! ¡Arriba, samba, samba, samba! ¡Faltas en el aire! ¡Mi boca, samba, samba! ¡La palabra gloria! ¡Encoencia! ¡A